Acabamos de posesionar al director de la Policía número 82, en una policía que lleva 125 años sirviéndole al país. Las democracias están compuestas por instituciones, su eficacia, su funcionamiento depende de la eficacia y el funcionamiento de esas instituciones. Por eso, quien quiere la democracia es institucional y se preocupa permanentemente por la calidad de esas instituciones, mejorándolas todos los días, adaptándolas a las circunstancias cambiantes de un mundo cambiante. La división de poderes en una democracia depende también de esas instituciones, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. Y hay instituciones que cumplen papeles fundamentales para el bienestar de la ciudadanía y para el progreso de los pueblos. Dentro de esas instituciones están nuestras Fuerzas Armadas y dentro de las Fuerzas Armadas está nuestra policía, que cumple un papel determinante. Darle tranquilidad a los ciudadanos, que se sientan seguros. Es una condición necesaria para el progreso de cualquier pueblo. Y por eso el papel de la policía es tan importante, ha sido tan importante y seguirá siendo tan importante. Y por eso siempre, todos los días, tenemos que velar por el mejoramiento continuo de todas nuestras instituciones y en este caso de nuestra policía, 125 años sirviéndole a la patria. No hay ninguna institución inmaculada, ni siquiera la Iglesia Católica. Todas las instituciones tienen sus defectos porque están compuestas por seres humanos y los seres humanos nos equivocamos, los seres humanos cometemos errores. Pero hay que distinguir muy bien cuando algunos seres humanos pertenecientes a alguna institución se equivocan y no señalar a la institución esas generalizaciones que son tan dañinas. No debe uno caer en ese error. Nuestra Policía Nacional pasa por un momento realmente interesante e importante. La policía tiene en sus adentros, en su corazón, un espíritu de mejoramiento continuo, de estar siempre a la vanguardia, de poder adaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias y, por supuesto, también tiene errores y se cometen errores. Pero siempre hay que defender a la institución. Este relevo de dirección se debe a la gallardía de un oficial que le sirvió 38 años a esta institución, el general Palomino, que prefirió que en un acto de lealtad con esa institución a la cual le sirvió 38 años, quiso hacerse a un costado y defenderse de unas imputaciones, de unas acusaciones, sin perjudicar a su institución. Es una acción que lo enaltece. Y por eso yo aprovecho para solicitarle a los organismos de control que rápidamente resuelvan este caso y esas imputaciones. Porque entre más tiempo dure, no solamente ponen un manto de duda, sobre la carrera de una persona que le sirvió al país, un campesino que se hizo director de la policía, durante 38 años le sirvió al país desde la policía, sino le ponen un manto de duda a la misma policía y le hacen un tremendo daño. Pero hay otra razón por la cual yo espero que los organismos de control actúen rápidamente. Y es también para quitar ese manto de duda sobre una creciente versión y preocupación de muchos colombianos que hay organismos de control que no están actuando con la Constitución y las leyes en la mano, sino están actuando con agenda política. y eso sería muy grave porque es un golpe muy bajo a la institucionalidad del país y por eso yo pido como jefe del Estado a los organismos de control que apuren el esclarecimiento de estas imputaciones. Repito, no solamente por la tranquilidad y la honra de un oficial que le sirvió 38 años a la policía, sino por la misma institución de la policía y la misma institución de la justicia y de los organismos de control que también están siendo cuestionados con estos procedimientos. La forma la forma de esclarecer estas dudas es actuando rápidamente con resultados prontos en esta situación. La comisión que se creó compuesta por dos ex ministros de defensa, los doctores Esguerra y Ramírez y el doctor Jorge Hernán Cárdenas con la Secretaría Técnica de la Ministra de la Presidencia no fue creada para investigar casos específicos o este caso en particular. No, no se tienen las atribuciones, el Ejecutivo no tiene esas atribuciones, no me corresponde. Esta comisión fue creada para que estudie, analice la situación de nuestra policía, de esa gran institución que es nuestra policía con miras al post-conflicto, con miras al futuro, dentro de ese ejercicio permanente que debe hacer cualquier institución de irse renovando, de tener una visión, de tener un puerto de destino. Qué bueno que yo estaba totalmente enterado que la propia policía, como lo han hecho también nuestras Fuerzas Armadas, como lo hace nuestro Ejército, como lo ha hecho nuestra Fuerza Aérea, como lo ha hecho nuestra Marina, todos tienen ese espíritu renovador de estar siempre cuestionándose para dónde van y cómo pueden llegar a ese puerto de destino de manera más eficaz. Que la policía esté haciendo ese ejercicio con el cuerpo de generales y voy a pedirle a la comisión que, por supuesto, se pongan de acuerdo y que hagan un análisis conjunto para darle un norte claro a nuestra policía hacia el futuro con miras del post-conflicto. Y estamos hablando de post-conflicto, estamos hablando de post-acuerdo, estamos hablando de la paz. No me cansaré de repetirlo, gracias a la labor de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestros soldados de tierra, mar y aire y de nuestros policías. su sacrificio, su trabajo, su dedicación, su lealtad a la patria es lo que nos tiene a puertas de poder firmar unos acuerdos para comenzar a construir la paz, para silenciar unos fusiles y dejar de matarnos los hijos de una misma nación, terminar una guerra de más de 50 años, una guerra que es la victoria de nuestros soldados y nuestros policías. Esa paz, esa paz, lo he dicho muchas veces, es su victoria, porque no hay soldado ni policía que no esté añorando esa paz, pues son ellos los que ponen el pecho, los que arriesgan sus vidas por el resto de los colombianos y por eso gracias, gracias policías, gracias soldados, porque es por su trabajo que nos estamos acercando a esa paz. Y toda transición de un país en guerra a un país en paz es traumática, es difícil, hay que cambiar procedimientos, hay que innovar, hay que tratar de sembrar en los corazones de mucha gente la capacidad de perdonar, la capacidad de reconciliarse y no seguir alimentando el odio que a su vez genera miedo, que a su vez genera venganza. son cambios difíciles, pero necesarios y la ciudadanía también tiene que acostumbrarse a esa transición y hay situaciones que a veces puedan sorprender. Hace dos días en La Guajira, en el corregimiento de Conejo, en el municipio de Fonseca, se presentó una situación totalmente inaceptable, como lo dijimos ayer en forma clara y categórica. Las Farc haciendo proselitismo armado, eso no es aceptable y por eso tomamos las acciones que se anunciaron y no se va a volver a repetir, pero no podemos como algunos han querido señalar a nuestras Fuerzas Armadas como las responsables de esa situación. No, le están disparando al que no es. Si están de acuerdo o en desacuerdo con el proceso de paz, eso está bien. La crítica, la diferencia es totalmente aceptable, pero no le disparen a nuestras Fuerzas Armadas, no las critiquen por cosas que no son de su responsabilidad. Los que cometieron el error, los culpables de esa situación fueron las Farc, quienes violaron unas reglas, unos protocolos. y si hay alguien que pueda ser responsable de que eso se haya sucedido del lado de la institucionalidad, es el poder político, no es ni podrá ser nuestra fuerza pública. Que quede muy claro. Y ayer en La Guajira vimos algo muy importante, nuestras Fuerzas Armadas también cumpliendo con un deber y cumpliendo con una labor que nos acerca cada vez más a los corazones de los colombianos, nuestras Fuerzas Armadas repartiendo alimentos, agua a todas las rancherías de La Guajira y esta mañana llegó el buque Malpelo a Manaure con 50 mil litros de agua para La Guajira que van a ser repartidos por nuestras Fuerzas Armadas. Están cumpliendo con su deber, cumpliendo con su labor, como también están cumpliendo con su deber y con su labor con la operación que hicieron anoche. en Arauca donde se dio de baja a siete miembros del ELN y se capturó otro, una operación donde participaron las cuatro fuerzas, la Fuerza Aérea, el Ejército, la Armada y la inteligencia de la policía. Estos individuos eran parte de la compañía Capitán Pomares del Frente Héroes y Mártires que opera allá en Arauca y que tanto daño le han hecho al país. Felicitaciones a nuestras Fuerzas Armadas por estos golpes y por cumplir con su deber. Esta organización guerrillera, lo he dicho muchas veces, lo está dejando el Tren de la Paz y vuelvo a repetirle, si se quiere subir a ese tren, si quiere iniciar algún tipo de conversación pública, tiene que liberar a esos dos secuestrados que tiene en sus manos el civil Ramón Cabrales y el cabo Villar. No habrá un paso hacia una negociación si no cumplen mínimo con esas condiciones. El posconflicto nos traerá unos retos muy importantes. La transición que hoy presenciamos de un director a otro se hace en un momento donde la policía puede mostrar unos grandes resultados. Ahí están a la vista en homicidios en lo que llevamos del año una reducción del 11%, 184 vidas más que se salvan gracias a la labor de nuestra fuerza pública y tenemos la tasa de homicidio más baja de los últimos 40 años. El hurto en lo que va corrido el año lleva una reducción del 25% el secuestro extorsivo una reducción del 59% también en el momento más bajo en los últimos 40 años una reducción sustancial de la extorsión hay municipios del país que no han tenido un solo homicidio 809 municipios donde no se ha presentado un solo homicidio el 73% de los municipios del país la labor contra el narcotráfico el año pasado se incautaron más toneladas que cualquier otro año en la historia de la lucha contra el narcotráfico 252 toneladas esta mañana se incautaron otras otra tonelada allá en la guajira la armada incautó otra tonelada y todos los días estamos viendo esos resultados en lo que va este año llevamos 24 toneladas de cocaína incautados y más de mil laboratorios destruidos bien lo decía el general Nieto hay unas prioridades y tenemos que concentrar los esfuerzos en ciertos objetivos de alto valor que han sido declarados la minería criminal que tanto daño le está haciendo al país el narcotráfico sigue siendo un objetivo de alto valor porque a pesar de toda la lucha que llevamos durante 40 años donde la policía colombiana ha estado al frente a la vanguardia se ha ganado el aprecio y el respeto del mundo entero dos de sus directores han sido declarados como los mejores policías del mundo donde la policía la llaman de todas partes para que vayan y entrenen a otras policías en la lucha contra el narcotráfico en la lucha contra la delincuencia y a pesar de eso Colombia no ha perdido un solo año ese vergonzoso primer lugar de exportador de cocaína a los mercados mundiales por eso por eso tenemos que seguir combatiendo el narcotráfico en aquellos eslabones de la cadena donde más duele donde más podemos ser efectivos esos mil laboratorios que han sido destruidos tienen que multiplicarse incautar más cocaína porque así como hemos vencido a los carteles de la droga ya no tenemos esos carteles que doblegaban nuestra democracia se han multiplicado en cartelitos por todos lados tenemos también que seguir luchando contra ese flagelo que tanto daño nos han hecho y seguir luchando de la mano del resto del mundo y es lo que le voy a pedir a Naciones Unidas en la Asamblea General que se va a celebrar en abril de este año con el único propósito de revaluar la lucha del mundo entero contra el narcotráfico esa guerra que se declaró en Naciones Unidas hace más de 40 años es una guerra que infortunadamente no se ha ganado y cuando uno lleva 40 años peleando una guerra que no se gana hay que sentarse a revaluar qué es lo que está haciendo para hacerlo mejor y eso es lo que estamos pidiéndole al mundo muchos países muchas organizaciones veamos si podemos hacer mejor lo que estamos haciendo o si hay otros enfoques otros caminos que resulten más eficaces porque el objetivo es el mismo mitigar los efectos nefastos del narcotráfico de las drogas del uso de las drogas de la comercialización de las drogas de la influencia de las mafias del dinero ilícito y Colombia está también liderando esa discusión pero la podemos liderar por la autoridad moral que tenemos porque hemos sido el país que más sacrificios ha hecho de todo el planeta en esta guerra mundial contra las drogas y ustedes policías de Colombia han estado ahí siempre presentes yo me siento cada vez muy orgulloso y cada vez más orgulloso cuando me encuentro con mis colegas centroamericanos de otras partes del mundo africanos y me piden presidente Santos mándeme su policía que nos entrenen que nos ayuden las lisas del Caribe casi todos los días y ahora en Washington el nuevo plan Colombia paz Colombia cuáles son sus componentes uno de ellos de colaborar con otros países para luchar contra el crimen transnacional porque en un mundo globalizado los criminales también se globalizan y ahí hay que actuar de forma mancomunada con otros países y con Estados Unidos hemos convenido que vamos a ayudar a los países centroamericanos a los países del Caribe y quien está ahí en primera fila nuestra policía esa es una de las visiones que tenemos hacia el futuro mantener y acrecentar la presencia nuestra en el escenario internacional la presencia de ustedes de las policías de Colombia la lucha contra la minivía legal del narcotráfico la lucha aquí interna contra el crimen organizado a pequeña escala contra el microtráfico contra el robo de celulares ahí ya hemos comenzado a tener muchos éxitos por qué porque lo hemos hecho con rigor y método yo le insistía al general Palomino antes de atacar al enemigo tratemos de conocerlo mejor cómo opera esa mafia de los celulares robados eso no son unos ladroncitos aquí del centro de Bogotá o del centro de Medellín no es una mafia internacional ya hay que saber cómo opera dónde les duele más la acción de la fuerza pública se estudió y se está actuando y ya los resultados se están viendo ya vimos que en las ciudades ha disminuido en qué forma ese robo y se han tenido que por el efecto de la bola llena de agua se han ido a otras ciudades pero eso es gracias a la eficacia de ustedes de la policía de las autoridades de la fiscalía y eso es lo que tenemos que seguir haciendo contra toda expresión de crimen organizado o no la extorsión es otro de los flagelos que tenemos que ubicar tenemos que combatir con más eficacia y es fácil de combatir cómo ganándose los corazones de la gente y la confianza para que denuncien más del 95% de casos de éxito cuando se denuncia la extorsión es el crimen más fácil de combatir si hay denuncias y eso es lo que usted general Nieto le va a corresponder continuar y me gustó mucho sus palabras en ese sentido continuar ese proceso permanente de transparencia de lucha contra la corrupción interna de identificar esas manzanas podridas y hacerlas a un lado castigarlas toda institución tiene que hacer eso permanentemente y sobre todo las instituciones que viven de la confianza de los ciudadanos y la policía tiene que ser ejemplo ahí y lo ha sido cuántos policías no han sido apresados en los últimos meses por labor de la propia policía porque es la que más sabe el daño que hacen esas manzanas podridas y hay que continuarlo con la colaboración de las demás autoridades usted tiene general Nieto porque su experiencia también le ha dado las herramientas tiene muy claro y lo hemos conversado cuáles son las prioridades suyas hacia adelante usted tiene la experiencia viene de dirigir la seguridad ciudadana que es una prioridad en este momento y tiene claro el papel de la policía en el posconflicto va a ser una policía más fuerte una policía con más presencia en todo el territorio nacional una policía moderna que utilice la tecnología cada vez más que esté preparada para combatir el cibercrimen cada vez más frecuente una policía que siempre está pensando 20 y 30 años más adelante para poder ser muy eficaz en el presente yo me siento como presidente y como colombiano muy orgulloso de mi policía y el pueblo colombiano también y por eso le deseo general Nieto todos los éxitos sus éxitos los éxitos de su institución serán los éxitos de Colombia muchas gracias y y y y y